Tú, 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 tú He sido y siempre seré En esta y en todas las existencias De este y de todos los tiempos Pues el tiempo soy yo Así es y será Y tanto el bien como el mal Lo crearon ustedes porque me temen y me desconocen Y al final habrán de conocerme Pues de mí todo viene Y hacia mí todo vendrá Y he de desatar mi furia En los que viven y morirán Pues mi amor es uno y todos Y aún el amor habrá de morir. En mí y en ustedes. Obedecer es tan vano como es obedecer. Mis ojos todos lo ven y lo verán. Pues mis ojos no ustedes están. Y no es mi deseo que hagan el bien. ¿Quieres conocer mi secreto? Tememe y yo te temeré. Ámame y yo te amaré. Destruyeme y yo te destruiré. Destruyeme y yo te destruiré. Destruyeme y yo te destruiré.